Sube la mano hacia arriba, saltando la mano hacia arriba Porque esto es la calidad musical Los brillantes con chamamba morir Tú eres falso, muy mentiroso, tú no vales nada Tú eres falso, muy mentiroso, tú no vales nada Andas conmigo, andas con ella, hombre sin corazón Andas conmigo, andas con ella, hombre sin corazón Tú eres falso, muy mentiroso, tú no vales nada Tú eres falso, muy mentiroso, tú no vales nada Andas conmigo, andas con ella, hombre sin corazón Andas conmigo, andas con ella, hombre sin corazón ¿Por qué? ¿Por qué tenías que ser? Mentiroso, andas con una y otra Todavía te niegas, amor de otra Vive la vida, goza la vida Todo lo niegas con tus engaños, con palabras falsas Todo lo niegas con tus engaños, con palabras falsas En todo tu ambiente es todo lo culpas, no tienes corazón En todo tu ambiente es todo lo culpas, no tienes corazón Todo lo niegas con tus engaños, con palabras falsas Todo lo niegas con tus engaños, con palabras falsas En todo tu ambiente es todo lo culpas, no tienes corazón En todo tu ambiente es todo lo culpas, no tienes corazón Siempre cantando, las seguidoritas, a los mil amores mentirosos Ahora me río cuando me acuerdo de tus malos tratos Ahora me río cuando me acuerdo de tus malos tratos Era de día o era de noche, tal vez pesadilla Era de día o era de noche, tal vez pesadilla Asteri con mi amor, cantando en sus pas Asteri con mi amor, cantando en sus pas Asteri con mi amor, cantando en sus pas Tú te chucarga, pesadilla y sueño por vanillú Tu tachucarga, pesadilla y yo, sueño gorda ni yo Siempre cantando, al amor, a desamor Saltando, saltando, si, si, bailando, bailando, si, si Mativo Producciones, el espejo de los internacionales Siempre cantando de corazón, comida de siempre Flora, Florita Vázquez Si ya no existe, el amor es mejor terminar Cualquieran todo, es muy difícil Si ya no existe, el amor es mejor terminar Cualquieran todo, es muy difícil Ciego y perdido, andas llorando Obsesionado para pegarte Ciego y perdido, andas llorando Ciego y perdido, andas llorando Ciego y perdido, andas llorando Cual me entregué Cual me entregué, mi vida sin condiciones Ciego y perdido, andas llorando Ciego y perdido, andas llorando Ciego y perdido, andas llorando Cuando te pierdes, me ves Tiento de amar Hasta los besos salen a barrenos Siempre cantando con sentimiento y amor Las medallitas y sus lindos cariñositos Santa Cruz Bolivia Bastido, bastido, sí, sí Bailando, bailando, sí, sí Cantando, cantando, eso Con sentimiento Aunque me duela aquel daño que me causaste tú Que me duela pero te olvidaré Aunque me duela el daño que me causaste tú Que me duela pero te olvidaré Tuvimos lindos tiempos de placer Tú a tu manera, yo a mi moto Tuvimos lindos tiempos de placer Tú a tu manera, yo a mi moto Mis lindas bolivianitas Sus cenocitos, sus cenocitos Sucre Bolivia Pasito, pasito, cuidadito Cintura, cadera, vueltecita Gracias 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 por el apoyo incondicional Te queremos mucho Gracias Bolivia Un, dos, un, dos, tres Que ya estamos En tu corazón En tu corazón Y nos quedaremos para siempre Pasito, pasito, pasito Mi primer amor Por las seguidoritas Oruro, 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 Bolivia Todos me llaman una loca Te juro que no estoy loca Todos me llaman una loca Te juro que no estoy loca Loquita no, 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 no Solo por amarte casi me vuelvo loca Loquita no, 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 no Solo por amarte casi me vuelvo loca Loca No importa que me digan loca Pero no entiendes nada Porque tú Pero qué Estás dentro de mi corazón Claro Después de lo que me has terminado tantas veces Estás loca Miedo racinúa Como amarte Mi pecadosito Quiererte Mi adoro Te quiero si, 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 si Solo no quiero que juegues con mi vida Te quiero si, 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 si Quiero que juegues con mi vida Te entiendo corazón Te entiendo corazón Te amé Te supliqué Te perdoné una y otra vez Quiero esto que sea la última vez Y así bailamos Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Cómo te mueves Grítale a todo el mundo Nuestro amor es verdadero Les guste o no les guste Seremos felices por siempre Felices, si, 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 si Tú y yo serremos felices Que viva el amor Felices, si, 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 si Tú y yo serremos felices Que viva el amor Junto con las lindas Marellitas Y sus lindos cariñotitos En Santa Cruz, Bolivia Así, 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 así Ahora sí nos vamos Y pronto volveremos De este corazón de Sudamérica Con Chalmanza, Bolivia Somos tu grupo Los brillantes Vamos por toda Bolivia Este artista Tiene el sello De la promotora Solo Exidor Chicha moradita Aquí en Cuchabamba Solo Exidor Solo Exidor Ayer Bueno Salirre Queda con Chalita Bata Polerita Queda siempreñita Mi Polerita Queda con Chalita Bata Polerita Queda siempreñita Mi Polerita Y nos vamos Por todo Buenos Aires Argentina Mis lindas sureñitas Y sus mil amores Y sus mil amores Mi linda Mariluz ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Santa un piedrito! Son de la vidita, de su espirita Cantando, bailando De su espirita, cantando a mi vida C'est mal à mi vida Como a mi vida C'est mal à mi vida Cantando, bailando C'est mal à mi vida Como a mi vida C'est mal à mi vida Con humildad y cariño Grabando para estudios nativos Al estilo de Florida Vázquez Cruzando fronteras Mueve-te assim Mueve-te assim Mueve-te assim Así como me gusta Mueve-te assim Y hasta la Argentina Vamos por toda la costa de Argentina Con FFCM Producciones Tío no Felipe Flor Vamos señora máxima Al estilo potosino Buenos Aires, me morden patatí Villajes y besos, te arrimos un chis Buenos Aires, me morden patatí Villajes y besos, te arrimos un chis Vino sin ganes, toma ricos pa' yo Y ochita y te que ricos un chis Vino sin ganes, toma ricos pa' yo Y ochita y te que ricos un chis Para la promotora de eventos Y así tiene corazón Somos éxitos en todo Buenos Aires Arriba, arriba, arriba Luz Vamos Javier Colori Seguimos, seguimos, seguimos haciendo Más historia Tal vez al año, al otro año Chubichocchita y vuelvo veremos Tal vez al año, al otro año Chubichocchita y vuelvo veremos Por carnavales para la pascua Chubichocchita y igual volveremos Por carnavales para la pascua Chubichocchita y igual volveremos Para el club de fans En Buenos Aires, Argentina En las lindas sureñitas y sus mil amores Seguimos adelante ¡Gracias por tanto cariño!